La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres también está prestando un apoyo bien importante para los habitantes que han resultado afectados por el desbordamiento del río Conveima, esto en el departamento del Tolima y también sobre estos hechos se ha pronunciado el propio presidente de la República, Iván Duque Márquez. Veamos el reporte de Buguet Pérez. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre ha atendido a través de la dirección regional la emergencia presentada en Ibagué tras el desbordamiento del río Conveima, donde varias quebradas se desbordaron por las fuertes lluvias, especialmente en el sector del Cañón de Conveima que afectaron varias viviendas en la región. Las entidades nacionales y regionales realizaron un puesto de mando unificado en el que continúan evaluando las afectaciones. Y como gobierno nacional y comunidad a través de nuestro Sistema Nacional de Gestión del Riesgo hemos ofrecido toda la colaboración de lo que sea necesario en este aspecto. Primero, resaltar que no hay ni una persona que haya perdido la vida, ni que esté herida, ni que esté desaparecida. Segundo, que funcionó un sistema de alertas tempranas y que se pudo evacuar. Tercero, Tolima tiene un Consejo Municipal y tiene una Secretaría de Medio Ambiente y de Gestión del Riesgo que le permite tener toda la fortaleza para trabajar. Y por supuesto, como sistema, estamos listos a poder ayudar. También, el presidente de la República, Iván Duque, a través de su cuenta en Twitter, reiteró que se monitorea la situación de manera permanente y se ha dispuesto toda la ayuda para atender a los damnificados por la emergencia. El trino del día viene de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres por la situación invernal, o bueno, de lluvias y afectaciones que se presentan en Colombia. A través de la cuenta arroba UNGRD en La Mojana hemos hecho presencia en los 11 municipios afectados. En Caradegato, que es donde se presenta la situación más compleja, avanzamos en el cierre del rompimiento del Jarillón y la inundación del río Cauca de hace varias semanas. Vamos trabajando junto a alcaldías y gobernaciones para atender las comunidades, dice la dirección de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y justamente el director de la unidad, Eduardo José González, entregó esta declaración sobre las labores que hace allí la unidad para atender esta emergencia provocada por las lluvias. Es muy importante el trabajo que se ha venido haciendo. Hemos hecho presencia en los cuatro departamentos de los 11 municipios en los que hemos tenido que atender. Resalto el trabajo de la mano con la comunidad, con los alcaldes, con los gobernadores. Y el tema de Caradegato, el tema más complejo que se teníamos, ya vemos cómo hemos estado trabajando, hemos estado cumpliendo, hemos avanzado en el cierre de este rompimiento que se presentó y hemos tenido ya un avance significativo en este proceso tan doloroso que se presentó en días pasados. Vamos avanzando, vamos trabajando, la comunidad nos ha ayudado, los alcaldes están ahí presentes todo el tiempo y por supuesto las gobernaciones. El gobierno del presidente Iván Duque le cumple a la mojana. Casa de Nariño en línea.